¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y vamos a continuar con los contratos de la araña, ¿vale? Esta vez vamos a pasar con Pancreon, que lo tendríamos en Nessus, así que bueno. Vamos a pasar directamente a abrir el mapa para que veáis exactamente la localización en la que lo tendríamos. Tendríamos que venir a Nessus, evidentemente, y tendríamos que viajar aquí a la tumba del vigía, o si no, podéis hacerlo directamente desde el filo del artefacto. Yo lo voy a hacer desde la tumba del vigía, vamos a hacer todo este recorrido y vamos a llegar justo a este apartado, que sería el sector perdido de allí. Así que bueno, vamos a sacar el colibrí para llegar lo más rápido posible, porque ir a pata va a ser un poco largo el trayecto, así que bueno, lo aconsejable es ir con el colibrí. Ya os digo, podéis ir desde el otro lado, pero bueno, yo voy a traeros desde esta zona para que podáis acceder, pues bueno, ya que es bastante más sencillo, bueno, entre comillas, ¿no? Es bastante sencillo simplemente seguir el recorrido y una vez que lleguemos ya justo a la zona allí de la maraña esa, pues bueno, allí más o menos podemos perdernos un poco por el tema de que hay tantas cosas, pero bueno. Aquí viendo el vídeo no vais a tener mucha pérdida, más que nada que directamente os voy a decir la localización en la que lo tendríamos y el camino que tienes que seguir, porque si no, de la otra manera, tienes que estar abriendo casi constantemente el mapa para ver exactamente dónde lo tendríamos, ¿vale? Entonces, vamos a seguir este recorrido, ¿vale? Ahora pasaríamos por aquí, por la derecha, ¿vale? Todo el rato sin saliros del camino, ¿vale? Tenemos que seguir el camino, seguimos el camino todavía, lo seguimos, seguimos siguiendo el camino, ¿vale? Y aquí tendríamos el sector perdido, así que no tiene mucha pérdida, que ya no está tan perdido, la verdad. Y ahora ya nos meteremos aquí dentro, lo suyo es que tengáis la super, si la conseguís de antes bien y si no, pues bueno, vais matando mientras vais llegando aquí, vais matando enemigos y así directamente cuando veáis al jefe final, directamente le metéis todos los zambumbazos con la super, lo reventáis lo más rápido posible y si tenéis una espada o en su defecto un lanzacohetes o un lanzagranadas, pues bueno, lo podéis reventar muy rápido. Así que bueno, vamos a ver si es justo ese vex de ahí, que me parece a mí que no. Estos los podéis saltar directamente. Vale, lo interesante es matar al amarillo, que es ese. Ya vamos a ir a por él directamente. Vamos a meterle ahí unos golpes. Yo sé que le gustan. No te me protejas, majo. Toma, toma, toma. Vale, y aquí ya tendríamos justo eliminado al bicho. Y como era el objetivo principal, os venís justo... ¿Dónde estará? Aquí, aquí justo donde tenéis el cofre. Ya de paso, lo abrís y recogéis si está el hijo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!